¡Es que ricasco de Nori y Torce Agatí! Estamos aquí por el encarcelamiento esta semana. Ya sabemos que están fuera de los titiriteros y venimos a pedir la libertad de expresión. En el amplio sentido de la palabra. Es un derecho civil, no se puede coartar la creación. Así que toda la gente que os queráis animar, vamos aquí mismo a Mercadés. A gritar bien alto que queremos seguir creando sin que nos corten las alas. ¡Adi las penas que atasunan en Alde! ¡Vamos para allá! ¡Adiós! Barregarria dirugi, biti diritero, gartzelatu dituzte. Hordea, penagarria da. Geratzenza egun azken baliabidea antzerkia kriminalizatu nahi dute. Ezin daiteke sormena anmoztu. Eskubide zibilla eguneroko murrizketa jasaten ari gara. Comunikabideen bitxiera, performista baten, zitazio pudiziala eta abar luze bat. Iruñatik elkartasun beroena, elarazinaide gu, zentzugabeko egoera hau jasanduten titiriteroi eta hoen zenire eta lagunei. Horregatik, kargu gabeko askatasuna eskartzen dugu alanola, haiekiko imnenitzazioa eragin dieten kalten gatik. Asi que vamos a entregar aquí nuestras armas, que las podemos entregar a cada persona. Aquí está un pequeño teloncillo. Bueno, bueno, las máscaras de Hazard, que bonitas. Tambien son un arma peligrosa, las máscaras. Con esto una vez le presentamos a un obispo, en la calle, no les pasó nada. ¿Quién le quiere entregar? Esta es un arma peligrosa, mirad con la iglesia. Ah, la iglesia. ertorzen gально. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!